Proponemos 8 ideas y soluciones para tener ciudades mejor ordenadas, planeadas, que no dejen afuera a nadie. El derecho a moverse, sistemas de transporte eficientes, seguros, dignos y a precios razonables es tu derecho. Ciudades para todas las mujeres. Niñas y mujeres, merecemos ocupar las ciudades sin miedo. Ciudades al 100. Vivimos en ciudades con el 40% de las luminarias descompuestas, con más de la mitad de las calles en mal estado. Esto tiene que cambiar. Ciudades preparadas contra el cambio climático, donde todas y todos hagamos lo que nos toca para reducir la contaminación. Ciudades verdes, donde exista una planificación forestal y se cuide cada árbol de la ciudad como se cuida una vida. Ciudades que piensen en el futuro, donde podamos construir un verdadero modelo de economía circular. Ciudades bien administradas, donde el dinero de todas las personas se invierta con una visión metropolitana, integral y de futuro. Ciudades honestas. Combatir la corrupción es la base para ciudades seguras, dignas, funcionales, pero sobre todo humanas. Para dar paso a la evolución mexicana. Hagamos un nuevo trato por ciudades más humanas.